Creo que ya estabas un poco chiflada desde niña El padre de Jodie, la primera vez que lo veo Es el mismo que hizo el actor de doblaje de la voz de Joe en Last Opus ¿El aceite? Ahí voy ¡Ya voy! Muy bien, vamos por esa estúpida botella de aceite Estúpido aceite que se necesita para cocinar Pero antes falta una habitación aquí arriba No, Aire, mamá se enojará si tocamos sus cosas Ok, estoy dando el tour por toda la casa Aquí es cuando él me lo va a proporcionar las cosas altas Una vez que interactúes con estas cosas ya no se puede volver a interactuar Vean Nada Igual con la caja de allá arriba Desde un principio Qué tonta Se me olvida que puedo activarlo a mi voluntad Va a ser un arma Fotos Su acta de adopción Esta foto Se siente rara Como si estuviera vibrando Sí, mi control vibra ¿Lo sientes también? Sí Lo siento Es adoptada Maldición Sabía Carajo Ese tipo de energía se quedan en los objetos Y ella puede leerlos Guau Ya se salió Ok Vamos por ese aceite Que tanto pedían Vengan malditos fantasmas Vengan Monstruos aterradores Guau Qué distancia puedo estar de ella Muy lejos Jue, estal Var Karaj Quentar Proceder Vengan En y no sé no se espantó por eso actúa con una normalidad que órale a menos que ella ya lo sepa dónde está ese susodicho aceite que quieres serán la puerta que no entré y una puerta acá que no entré va a ser esta puerta si aquí está la cochera me vieron esa cosa que tétrica está esa como máscara bueno nada más crees como cabeza de maniquí o algo por el estilo no para practicar maquillaje y peinados o algo así pero en ese rincón se ve bastante tétrico vamos sal de ahí para que vayas por tu galleta y que si se cierra la puerta de una sotona ahorita va a estar tétrico por eso como que no le gusta entrar ahí gracias cariño y cariño porque no vas a jugar afuera te llamo para venir a cenar quiero mi galleta me hubiera gustado haber tenido esas habilidades cuando era niño que quería galletas. ¡Deme galletas, maldición! Y no. ¿Quieres otra galletita? No. Se acabaron las galletas para ti, Jody. Que padres, con tan poca atención, en serio, ¿no notan nada de esto? Han hecho películas de paranormal. Actividad paranormal con menos que esto. A sentirlo frío. ¡Jody! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!